Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y un nuevo vídeo Y hoy, chavales, estamos aquí Otra vez con Más información de Sotelman, ayer no, ya han sacado vídeos después de 80 años sin sacar vídeos Pero bueno Esto es un tweet que no voy a comentar ¿Vale? Porque no, ¿vale? Ya lo leís y ya está Luego, espérate, es que hay dos vídeos Aquí entre medio, vamos a comentar Primero este Sotelmanager19 ha experimentado Una modernización de la Interfaz de usuario Para darle un nuevo Aspecto fresco y la sensación Y la sensación De la temporada de fútbol 2018-2019 Así que vamos a ver el vídeo De hoy en día Bien Se va a poner en pantalla completa, gracias Bueno, pues eso Sí Ahí veis que está todo mejorado O sea Lo que es el menú Estáis viendo el menú Aunque ya lo comenté en un vídeo Que sacaron Pero estáis viendo el menú ¿No? Cómo se entrena y todo eso Vale Pues ahora vamos con El otro vídeo Que es aún pues Más tocho ¿No? Lo que vendría siendo Venga Vamos a ver Más profundidad En Voy a ponerlo así Para que no se vea el vídeo Más En profundidad Club De finanzas Y esas cosas Más realista Transferencia De mercado De contratos De jugadores Vamos a verlo Porque No está muy bien traducido Pero bueno Vamos a verlo Porque Merece muchísimo La pena Ver esto A ver Si se pone Ya habéis visto un poco Pero Hay que verlo Entero Por ejemplo Ahí veis Podemos ajustar El presupuesto Y ya Puedes ofrecerla Lo que tengamos Que ofrecer ¿No? Venga Vamos a ver el vídeo Va Lo siento si no hay cortes Pero Y no hay música De fondo Pero Me da un pelín De patio de editar ¿Sabes? Tampoco Igualmente Es que es muy tarde De todas esas cosas Bueno Que se podrá Cambiar esto Esto ya lo sabemos Que si Quieres traspasos Pues traspasos Y si quieres Pues salario Pues salario De jugadores Luego Lo que dije Ahí podéis ajustar Y ofrecer Las ofertas Y sobre todo Esto me ha encantado Fijaos Fijaos Esto me ha encantado Lo de los 3 años Ahí La duración O sea Vamos a comentarlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo A ver si lo carga A ver si lo carga Aquí no era Aquí no era Era aquí No Por favor Podemos parar Gracias Uy Uy Que tontería Vale Eh Ofrecemos el salario Es que Han Hecho muchas cosas Luego Ajustar el presupuesto Otra vez Aquí Si queremos Lo de los años Podemos ahí ya Con el baloncito Cambiarlo Y Lo de confirmar oferta O sea Me está gustando Cada vez más El social manager Vale Así que Pues nada Esto ha sido todo Eh Video cortito Pero es lo que han sacado Básicamente Tampoco han sacado Nada más De otro mundo No No han sacado Nada más De otro mundo Y faltará poquito ¿No? Porque estamos a 5 de octubre Son las 8 Y faltará Un poquito Para que salga El social manager 19 Entonces Quiero que salga ya ¿Vale? Porque He puesto algo Para los directos Muy tocho Que Lo veréis Cuando Haga directo De social manager En el ordenador Porque sí Con el OBS Se pueden hacer muchas cosas Yo lo dejo ahí caer Espero que os haya gustado El vídeo Eh Darle like Si queréis que comente más Sobre social manager Y Suscribiros al canal Sobre todo Porque si no estáis suscritos Pues no os vais a enterar De cuando yo publique El vídeo Para explicar Pues Lo que Saca Social manager En su cuenta de twitter Oficial O cuando salga el juego Pues a hacer Las series Así es ¿Vale? Bueno pues eso Que Espero que os haya gustado Y adiós